¡Suscríbete al canal! Al Real Madrid-Castilla, al Getafe-B y al Fuenlabrada en Segunda División-B. Ya no habrá ningún representante más madrileño en la tercera categoría del fútbol español porque el resto de resultados fueron malas noticias. El Alcobendas Sport vio como el Gerena le eliminaba y le remontaba la eliminatoria en tierra sevillana. 5-2 cayó el equipo de Rubén Reyes que a falta de 7 minutos para que terminara el partido estaba clasificado. También vio como le remontaba la eliminatoria al Unión Adarbe, al equipo de Víctor Cea que cayó 3-0 ante el Josetense. El 2-0 de la ida en vereda de Ganapanes no fue suficiente para estar en la siguiente ronda. Y también cayó el Navalcarnero, el equipo de Granero que empató a 1 en el Mariano González ante el Callón, ante el conjunto Cántabro. Un empate que le deja fuera por el valor doble de los goles fuera de casa. Así que, como decimos, la próxima temporada solo el Rayo Majadahonda estará en esa segunda división B como equipos de tercera, como equipos que han ascendido a la tercera categoría del fútbol español. Además, todavía nos quedan en preferente algunos ascensos. Ya están el Arabaca y el Moscardó en tercera división, pero en el grupo primero, a falta de una jornada, la última se va a vivir con mucha emoción porque hay cuatro equipos que pelean por la segunda plaza. El Unión Collado-Villalba, que depende de sí mismo, y esperando el pinchazo del equipo serrano, están el Complutense, el Siete Picos y Las Rozas. Y en el grupo segundo lo tiene en su mano el Lugo Fuenlabrada, el que un empate en la última jornada ante el líder, ante el Colonia Moscardó, le valdría para ascender a tercera división por primera vez en su historia. El Villaverde Boiticher tiene que ganar y esperar a la derrota del equipo Fuenlabreño ante el Colonia Moscardó. Así que de todo esto y de mucho más, hoy con un especial al Rayo Majadahonda. Están aquí su entrenador, su presidente y su máximo oleador, Álvaro Portilla. Vamos a vivir esta hora de programa con el Rayo Majadahonda y con el resto de equipos. En Área Técnica, un programa que patrocina CENAFE Escuelas. CENAFE es el Centro Nacional de Formación de Entrenadores. ¿Tú quieres ser entrenador de fútbol? Apúntate a CENAFE. Tienes toda la información en www.cenafe.es ¿Quieres conseguir tu carnet de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia CENAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3. Oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero. No esperes más e inscríbete en la web cenafe.es. CENAFE, líder en cursos de entrenador de fútbol. Ahora repasamos todos los marcadores de la jornada, pero antes vamos a saludar a todos los invitados que tenemos hoy aquí. Primera parte dedicada al nuevo equipo de 2ª División B, al Rayo Majadahonda. Está aquí el míster Antonio Iriondo. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, muy bien. Mismo sitio que hace dos semanas. Sí, la verdad es que... Y con la misma tranquilidad, además, te veo. Te veo igual, que no... Hombre, no, ya hemos celebrado bastante y todavía nos quedan algunas celebraciones, pero sí, tranquilo. Te veo muy seguro, ¿eh? Muy seguro, antes de que se jorra la eliminatoria, no sé. Me da una impresión desde fuera, que el equipo iba a hacer un buen resultado y que iba a subir a segunda vez. Bueno, es que yo estoy todos los días en el vestuario con ellos y según los veo, pues entonces... Te dan unas sensaciones que son buenas y... No sé, ahora es muy fácil decirlo, pero efectivamente está muy tranquilo. Hoy tenemos compañía, ¿eh? Tenemos compañía, pues está aquí el presidente, Enrique Media. Buenos días, presidente, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Era presidente del Rayo Majadahonda en el último año en segunda B o no? Sí, yo soy... Llevo desde el año 87. Ah, entonces sí, de verdad. Sí, sí, seguro. Las otras dos veces también estaba aquí. ¿Y el objetivo era estar en segunda B cuando empezó la temporada o no? Bueno, la verdad era... Queríamos jugar los play-offs. Ese era el objetivo primario. Lo que pasa es que, bueno, pues ya una vez que te metes el play-off, dice, bueno, ya que estamos jugando el play-off, vamos a ganarlo, ¿no? Esto es otra... La segunda parte. O sea, que esa es un poco la idea. Bueno, presidente, entrenador y máximo goleador, no solo del Rayo Majadahonda, sino también de todo el grupo 7 de tercera división, Álvaro Portilla. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Felicidades. 24 goles y 25 con el del play-off. Sí, sí. Muy bien, ¿no? Muy buena temporada en lo personal y con el equipo, al final. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que ha sido una temporada increíble, como tú decías, en lo personal y en lo colectivo, sobre todo en lo colectivo. Bueno, al final, si no consigues el objetivo colectivo, lo personal no sirve para mucho. Y luego, a la fase de rueda, han marcado todos los goles y, claro, faltaba el golito del play-off que tuviera ahí, hombre. Sí, hombre, ya después de todos los que hayan metido durante el año, pues meter el play-off es bonito. Bueno, pues con el máximo goleador, con el presidente y con el entrenador del Rayo Majadahonda para hablar de este ascenso. Pero antes vamos a repasar los resultados de la jornada rápidamente. En segunda división se jugó la jornada número 41 con estos dos marcadores. Alcorcón 1, Numancia 1 y Barça B2, Leganés 5. Play-off de ascenso, partidos de vuelta de la primera eliminatoria. Rayo Majadahonda 3, Condal 0. El Rayo Majadahonda asciende a segunda división B y eliminados. El Alcomendas Sport, que perdió 5-2 en tierras sevillanas ante el Gerena. El Unión Adarbe, que perdió 3-0 ante el Jose Tense. Y el Naval Carnero, que empató 1 ante el Callón. Vamos también con los resultados en preferente. Grupo primero, jornada número 33. La penúltima con estos marcadores. Coslada 3, Pozuelo B1. Collado Villalba 1, Alameda 2-1-0. Aravaca 1, Bicalvaro 0. Galapagar 2, San Roque 1. Moratalaz 0, Siete Picos 3. Tres Cantos 2, Canillas 1. Las Rozas 5, 2-1. Periso 2, Sanse B0. Y Alcalá B0, Complutense Alcalá 1. Y marcadores del grupo segundo. También jornada 33. Leganés B1, Fortuna 2. Moscardo 1, Montijo San Antolín 1. Carabanchel 1, Lugo 1. Los Ángeles 1, Lollévenes San Bruno 4. Cienpozuelos 1, Parla B2. Pinto B1, Parla Escuela 0. Griñón 2, Alhóndiga 0. Arganda 0, Real Aranjuez 1. Y Villaviciosa 2, Villaverde 4. Quedaba una jornada en preferente y todavía dos ascensos. Recordemos, Aravaca y Colonia Moscardó son equipos de tercera división. Quedan todavía dos. Ahora mismo habría 21 equipos en tercera división. Esperando decisiones en los despachos. Más que en el terreno de juego. Por si, por ejemplo, el Real Madrid C decide no inscribir a su segundo filial. Y por tanto habría ya 20 equipos. Que estaría muy bien, ir y hondo. Porque una liga en tercera que tú la has vivido con 22 equipos son muchas jornadas. Y al final los chavales terminan cansadísimos. Bueno, para los jugadores yo creo que no se tiene mucho en consideración. Porque hay a ellos los que les gusta jugar y lo que sí es verdad es que este año la tercera va a ser la leche. La nueva tercera, sí. Es decir, hay unos equipos impresionantes. El filial del Atleti, el del Rayo, el tribal que ha bajado. Va a estar muy competida. Muy competida va a estar, sí. ¿Y la segunda B cómo va a estar? Pues eso no lo sabemos. Nosotros somos nuevos en segunda B. Sí, pero los retos siempre son muy interesantes. Vamos a hacernos a ellos lo antes posible y a ver si hacemos un buen papel. Una categoría muy bonita para el Rayo Bajada Onda, ¿no? Yo creo que estamos donde nos corresponde en este momento. Si hemos merecido estar ahí, pues hemos llegado y ahora disfrutarlo y a tratar de seguir creciendo. Presidente, ¿qué significa el ascenso este para un equipo como el Rayo Bajada Onda? Bueno, pues yo creo la consecuencia de un trabajo bien hecho. Yo creo que cuando un equipo asciende a como hemos hecho este domingo, es consecuencia de muchas cosas. No es consecuencia de haber jugado solamente bien la temporada, que es lo que hemos hecho, ni haber jugado bien un play-off, que también lo hemos hecho. Sino hay muchas cosas que se hacen bien en el club, que yo me honro presidir, y eso es la consecuencia. Igual que le pasa al equipo. El equipo nuestro tiene una filosofía de jugar bien, y si juegas bien, a la larga ganas. Y eso es lo que ha hecho el Rayo Bajada este año. Bueno, jugó bien y ganó 3-0 al Condal. Vamos a ver ya los goles del ascenso, los goles de ese partido. El empate a dos de la ida en Noreña, en Tierras Asturianas, era un buen resultado, pero habría que rematar en el Cerro del Espino, que estaba prácticamente lleno, muchísima gente, ambientazo. Y ese gol que habría el marcador de Borja, pero eso sí, asistencia de Álvaro Portilla. O sea, que no solamente marcas, también hay dando asistencia al amigo Borja. Cuando podemos siempre me gusta la resistencia también, de hecho siempre las he dado más que meter los goles. Pero muy bien asociado durante toda la temporada, ¿no?, con Borja Hecha. Sí, la verdad es que nos hemos complementado muy bien, somos jugadores diferentes, y al final lo que a uno le falta lo hace el otro y viceversa. Bueno, el 2-0 de Portilla, te pones muy nervioso, lo que se ve en las imágenes, ¿no? Bueno, que cuando llegas ahí ya no hay que pensar mucho, hay que... Bueno, me imagino que Merodia, que estáis fuera esperando, lo sabrá, que cuando llegas ahí no hay que pensar mucho, echarla a un lado y si va adentro bien, y si no, pues mala suerte. Y que a ti me que salía la segunda parte, bueno, marcaron todos los jugadores ofensivos, rompía ahí esa línea del condal y marcaba ese tercer gol que daba el ascenso, que daba la tranquilidad. De otra forma jugaste muy bien, porque tuvisteis incluso muchas ocasiones más de gol, dos tiros al palo. Sí, sabíamos que nuestro campo nos beneficia mucho más que a ellos por la forma de jugar y sabíamos que teníamos que salir a ganar desde el principio y eso hizo que el equipo jugara como siempre, tuvimos muchísimas ocasiones, de hecho creo que el resultado para las ocasiones que tuvimos y las que tuvieron ellos fue incluso un poco corto, pero bueno, lo que vale la pena es el ascenso. Bueno, la verdad es que un partidazo, presidente, yo me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien porque vi un equipo jugar al fútbol, que dicen que en estas categorías no se juega al fútbol, aquí se juega tan bien y depende de lo que hagas y de lo que salgas al terreno del juego y el Rayo Baja Onda jugó muy bien y fue un partidazo. Sí, es verdad. Nosotros con la incorporación de Antonio, que es su segunda etapa, pues también recordemos que cuando él estuvo en esa primera etapa hace ya unos años y que también ascendimos con él, pues también éramos un equipo que llamó la atención jugando bien porque él siempre ha sido desde la vieja historia, la vieja escuela de Cruyff, de la gente que tú, antes hablábamos también, de gente que juega bien como Paco Gámez. Paco Gémez, de la primera edición, sí. Y bueno, pues ya te digo que la consecuencia, cuando tienes un club como el nuestro, que no es un club que tiene una presión de una afición que aprieta mucho y que es resultadista, porque eso es lo que da el fútbol, nosotros no tenemos eso. Entonces lo que queremos nosotros es dar un poco de espectáculo y jugar bien. Porque jugando bien también se gana, no hace falta jugar mal para ganar. La cantera también, ¿no? Toda la cantera juega igual, es filosofía del club, ¿no? Sí, es parte de un proyecto que abarca desde los críos cuando llegan con cinco años, pues hasta que los podemos incorporar en el primer equipo, ¿no? Bueno, en el camino se quedan algunos, otros se los llevan el Madrid, el Aleti, el Rayo, pero bueno, hacemos un trabajo para esos chavales que están ahí y que se identifican también con el primer equipo y bueno, yo les tengo dicho que son un ejemplo para todos ellos, que no podemos hacer otra cosa que no sea lo que se trata de hacer abajo, ¿no? Bueno, mientras seguimos hablando vamos a ver imágenes de la celebración, que fue sin duda uno de los momentos más emotivos cuando acabó el partido. Ahí, por ti ya pasaste todos por la ducha, ¿no? Pasamos todos y pasaron todos. Pasamos los jugadores, pasó el míster, pasó el presidente, pasó todo el mundo. Todo el que entraba al vestuario acababa en la ducha, por supuesto. ¿Al presidente le ducharon? No, ¿no? El presidente estaba tranquilo, le vimos a Antonio Fuentes y yo por allí. Bueno, a mí me ducharon, además me ducharon esta vez sin agua porque fue con... No me dejaron llegar a la ducha, empezó a caerme líquido, eso sí, pero era pegajoso. Yo creo que era un poco entre champán, acuarius de limón o no sé qué es lo que era, pero no llegué a dudar, no puedo decir que fue una ducha, fue un lavado, yo creo. Un lavado, sí, de imagen. El que estaba tranquilísimo era el entrenador. O sea, el entrenador estaba como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Estaba ahí, estaba, hombre, evidentemente contento, claro. Algunos lo expresan más, otros menos, pero el entrenador estaba... Es que te veías muy tranquilo, te veía ahí y tal, me fijaba y te veía tranquilísimo. Mira, ahí está en las imágenes. No, pues en las imágenes se ve que estoy muy feliz. Ahora nos han puesto la más emoción. No, estaba muy feliz. O sea, ver a toda esa cantidad de niños que estaban exultantes de alegría, fundiéndose con los jugadores del primer equipo y ver a todo el mundo en la grada, familiares, aficionados y demás, felices, evidentemente me hace muy feliz. Nosotros trabajamos para ser felices nosotros y hacer felices a los demás. Y entonces, en este caso, cuando llegan situaciones así, pues disfrutamos todos de ello. Ahora, que no se me note mucho, pues a lo mejor tengo yo la culpa, pero estoy feliz por dentro. Antonio Fuentes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Disculpen el retraso, pero aquí estamos. Lo pasamos bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien. No tanto por la tarde donde estuvimos, pero sí por la mañana del domingo. Yo, bueno, tengo que felicitar al presidente, a Portilla, que está aquí, al míster. Bueno, yo que conozco a Antonio Uribe desde hace unos años, tampoco es una persona que de cara al exterior transmita mucho las emociones, ¿no? Yo imagino que eso, cuando llegara a su casa, pensaría muy bien un poco más lo que se había hecho, ¿no, Antonio? Es que, no sé, cada uno transmite las emociones como la siente, ¿no? Yo, a lo mejor, pues para de cara a los demás, pues a lo mejor no las transmito. Yo creo que mis jugadores sí me han cogido el truquillo, ¿eh? Y saben cuando estoy alegre y cuando estoy un poquito cabreado, ¿no? Pero, vamos, generalmente no me cabreo y trato de estar bien siempre, vamos. ¿Eso es verdad, Portilla? ¿No se cabrea nunca? ¿No ha hecho bronca? Sí, o sea, sí, sí, las hecha, sí, las hecha, de vez en cuando las hecha y, pero bueno, también a veces son necesarias, ¿no? Yo creo que en un vestuario está bien que haya buen rollo y que todo sea alegría, pero hay veces que hay que echar broncas y son necesarias. Bueno, presidente, hay que hablar del futuro. Estos chicos, por cierto, se merecen una buena prima, ¿eh? Sí, sí, claro, y la van a tener. Yo les decía la otra vez, bueno, hace poco. Se compromete a que la van a tener, ¿no? Claro, es que han pasado cosas, o sea, tú decías antes que van a los objetivos. El objetivo nuestro era meternos en el play-off, porque creo que teníamos una plantilla, tenemos un presupuesto, tenemos una instalación, que viendo los demás equipos de tercera, no debemos estar por debajo de los cuatro primeros. En teoría, siempre en teoría, luego el balón es redondo y le damos patadas y va para donde quiere. Pero, claro, luego han pasado dos cosas adicionales, que es que hemos sido campeoneros de liga. Dicen, bueno, pues eso es otro premio. Y ahora ascendemos. Pues otro premio. Pero claro, tenemos nuestros límites económicos. Es decir, yo les decía, eso no quiere decir que no le vayan a tener prima, ¿eh? No estoy diciendo que no le van a tener prima, ¿eh? No estoy diciendo que no le van a tener. Sí, 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 pues está ahí ya por ahí. No, 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 no. La van a tener. Pero que me refiero que para un club modesto como es el nuestro, pues me refiero que todos estos incidentes que están pasando no generan recursos en ese momento. Es decir, bueno, tenemos el mismo dinero que habiendo quedado eliminados de la promoción. O sea, ¿me entiendes? O sea que... Pero bueno, van a tener. ¿Tú me la preguntarás que si van a tener prima? ¿Van a tener prima? La van a tener. Y el señor Iriondo va a ser entrenador del Real Baja Onda en la próxima temporada en segunda división B. Hombre, yo creo que sí, ¿me entiendes? Hombre, está el Nápoles por aquí por Madrid, cuidadito. No, no, no. Porque nos dice usted muy convencido. No, pero Antonio tiene un vínculo con el Real Baja Onda que es más allá de lo deportivo, ya va siendo mayor. Yo soy mucho más mayor que él. Y entonces, yo cuando fui a Sevilla, cogimos un LAVE hace ya tres años y fuimos a por él, que estaba en el San Fernando, pues ya yo le planteé, pues hombre, una idea de estar aquí con nosotros, no dependiendo de los resultados, sino dependiendo de un proyecto, que lo iniciamos hace tres años. Estamos en camino, falta mucho por hacer, pero estamos hablando de hacer una escuela de fútbol y unos equipos que todos jueguen bien y que seamos un ejemplo dentro de lo que es el fútbol y la comunidad de Madrid. Ahora estamos enseñando a los niños, pues, los valores, lo que es competir, lo que es tal, pero a la gente no le enseñamos a ganar partidos de cualquier manera. Y es un proyecto que va a durar, no es una cosa que no me puede dejar a medias, o sea, que me refiero que tiene que seguir. Es que no le va a dejar a medias, ¿no? El presidente, ¿no? Lo ha dicho el presidente. No, y además que se está haciendo un muy buen trabajo, Antonio, porque todos los chavales de la cantera... Yo tengo una duda, si sigue, me imagino que sí, conociéndolo además, la propuesta de juego va a ser la misma, segunda división B, ¿no, Antonio? Pues todo dependerá de los jugadores que tengamos, o sea, la filosofía de juego, sí. A qué juguemos en cada momento, pues dependerá de los que tengamos en ese momento. Yo es que lo digo porque no... No vamos a olvidar nunca. Lo más importante de todo, siempre en esto, son los jugadores. Yo creo que la tarea de un entrenador, bueno, dentro de las que uno puede hacer, es observar precisamente cómo se le puede sacar las mejores... el mejor partido a cada jugador. Entonces, pues si tú tienes un proyecto rígido en el cual dices, mi juego es este, y todo el mundo lo tiene que hacer así, yo, con todos mis respetos, pues ponemos un poco una filosofía, una forma de entender un sistema o algo encima del jugador. El jugador siempre está por encima de todo, y simplemente mi tarea debe ser observar quiénes son los que mejor lo hacen para ser más eficaces en el juego, ¿no? Yo creo que yo quiero complementar una cosa porque no estoy totalmente de acuerdo con él. Y es que cuando él llega, efectivamente, esa es la situación. Pero ahora ya estamos buscando jugadores y él los va a buscar que se adapten a su juego. Es decir, ya es distinto, ya tenemos una base construida, y entonces ahora ya hay que buscar al jugador que se adapte al equipo. Ahora ya tenemos un núcleo y ahora tenemos ya una forma de jugar. Y Antonio siempre ha jugado igual. Con unos jugadores, hombre, no exactamente igual, tiene razón en lo que dice el aspecto táctico. Yo es que de fútbol entiendo poco, yo no sé si es el 3-3-2, el 4-5-1, a mí esto me da igual. Pero que tenemos el balón, que no nos presionan porque nosotros tenemos el balón, nosotros presionamos menos, siempre con Antonio hemos metido muchísimos goles, nos han metido también algunos, este año no, pero otros años sí, porque este año hemos defendido muy bien. Ahora defiende mucho más el equipo que cuando él tenía 25 años menos, pero siempre la apuesta de él ha sido igual. Y ahora para nosotros es más fácil porque el equipo va a jugar, ya te digo, a tu pregunta, igual. Lo único que pasa es que, claro, no todo el mundo puede venir aquí. O sea, puede haber buenos futbolistas que estén en los puestos que necesitemos, pero les vamos a decir que no porque él los va a elegir. O sea, me refiero que vamos a jugar igual. Yo creo que es un proyecto muy bonito, tanto en la propuesta de juego, el otro día estuvimos viendo el partido de Isaac, y yo creo que, por no decir todos, obviamente porque el míster, el presi lo sabrán, y lógicamente la categoría es otra, pero es un equipo que en su 90% no desentona para nada el corte de jugadores que tienen y a lo que están habituados a jugar en segunda división B. Obviamente, como es lógico, va a haber muchos condicionantes en cuanto a jugadores que no puedan seguir, a lo mejor incluso por trabajo o por un montón de cosas, pero yo creo que es un equipo que ahora, con la plantilla que tiene, se defendería muy bien en la segunda división B. Es que es una plantilla, tener un campo donde se puede jugar al fútbol, porque evidentemente con estos jugadores a lo mejor en otro campo no podría jugar al fútbol que propone Iriondo, y luego tiene jugadores evidentemente que con algún retoque más para segunda B, porque la idea es mantener un poco la base de todo. Bueno, eso no hemos empezado, pero yo me imagino que sí. Nosotros estamos todavía en el proceso de la fiesta, ¿no? Entonces, la fiesta termina mañana por la noche, no sé a qué hora, porque empezamos a las 9, no sé, mañana en ese sitio que nos vamos a reunir todos con la familia y tal, no sé a qué hora terminaremos. Ya el jueves es fiesta, el viernes empezaremos a pensar un poco en la temporada que viene. Pues sí, el viernes es el puente, ya para la temporada. Bueno, bueno, para el lunes, pero me refiero que esa es la idea, ya te digo que vamos a seguir jugando igual, porque es lo que queremos hacer también. ¿Y por ti ya, el año que viene, el Majadona también? Pues no sé, si el Presi y el Míster me quedan renovar, pues en principio sí. Bueno, o te quieres robar, o cuidado, a lo mejor viene un equipo y se lo lleva. No me extrañaría, eso no me extrañaría, pero yo le conozco de muchos años, lleva con nosotros, hemos repasado. Pues el alcalde me ha dicho... Tendrá buena cláusula, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que aquí no hay mucha cláusula, aquí es una colleja y no te vas. Un saco de balones y vale. Aquí la cláusula es tú, si te atreves, vete. Tú no te vas y ya está, no. Me refiero que ha estado, me parece que lleva 21 años, con vinculado a nosotros, 21 años. Entonces ha estado fuera, le hemos cedido varias veces, ha estado en Atleti, le hemos cedido también por Europa, pero empezó aquí hace 21 años. Y lo suyo es que termina aquí, ¿entiendes? Que termina aquí. Este año empezó la liga dando a nosotros a dos jugadores que empezaron y terminaron en el Rayo Maja Onda. Porque el Rayo Maja Onda tiene una cosa, que es que la gente le marca, ¿entiendes? Y cuando terminó esta... Al empecio de esta morada, entramos una placa y le dimos un homenaje a Monasterio y a Asen, que empezaron en el Rayo Maja Onda y han terminado en el Rayo Maja Onda. De todas formas, míster, está aquí el representante de la plantilla, pero hay que hablar del resto de jugadores, ¿no? De Borja Hacha, de Vázquez, de Catime, de toda la plantilla. O sea, de todos los chavales que yo creo que todos han contribuido, ¿no? Está aquí un poco el representante de todos, pero han hecho una gran temporada, todos espectacular. Todos, todos. Lo que pasa es que hemos tenido 22 jugadores, uno sin ficha, porque no se le pudo hacer la ficha, porque no llegó el transfer. Pero verdaderamente es que todos han contribuido a que estemos ahora aquí celebrando un campeonato y un ascenso. Ha sido un grupo, no te puedes ni imaginar, maravilloso. Da gusto trabajar con ellos. Porque es que, además, las posibilidades que han tenido todos han sido muy grandes y cuando alguien se ha visto fuera, ha apretado y nunca ha decrecido el buen ambiente dentro del equipo, ha sido estupendo trabajar con ellos. Tengo cuidado el año que viene, porque va a estar Zidane en el banquillo del Castilla, en el del Fueron Arada Antonio Fuente, que está siempre por allí también peleando. O sea, ¿alguna preferencia el año que viene, Presi o Mister, de grupos? ¿Seguir en el mismo que donde estaban los marinos este año, con equipos vascos? No, no. Yo creo que, para mí, que yo dentro de tres días dejo de pensar en fútbol y empiezo a pensar en dinero, pues yo estoy pensando los viajes, las noches que hay que pasar fuera, porque el equipo no puede ir y viajar en el día. En fin, hay que buscar para que el equipo tiene que hacerlo bien. Cuando un equipo sube de categoría, no puede subir solo el equipo, tiene que subir el club. Tiene que subir el secretario técnico, tiene que subir el presidente también, tienen que subir las cuotas, tienen que subir las entradas, tiene que subir todo el mundo. No puede subir solamente el equipo. Entonces, nos tenemos que adaptar todos a la nueva situación. Que es una categoría muy deficitaria, ¿eh? Segunda división. Sí, bueno... Suben costas arbitrales, suben, evidentemente, viajes. Yo el otro día hablaba con el presidente del Puerta, cuando estuvieron en segunda división B, también fue una sangría, porque claro, eran viajes del día anterior, venir después del partido, y evidentemente eso es más gastos. Y ingresos, no sé si habrá muchos más o menos que en tercera. Por eso te digo que es una categoría, yo creo que incluso más deficitaria que la tercera. Sí, lo que pasa es que claro, si tú lo haces bien, yo, perdóname que tenga que hablar bien de mi club, pero no tengo más remedio. Esa es mi obligación también, pero nosotros lo que hacemos siempre es medir muy bien lo que hacemos y lo que gastamos. Te digo que hemos tenido dos posibilidades de estar en segunda B, las dos. La primera, nos volvimos un poco locos, que es lo que ha hecho algún otro equipo. Y nos costó bajar a tercera y luego a preferente, porque había que pagar las deudas que nos habíamos creado. La segunda lo hicimos con lo que había, y fuimos los últimos, creo que récord, todas las jornadas. O sea, porque sacamos 18 puntos al final. Pero hoy la cosa en el fútbol ha cambiado. O sea, nosotros tenemos la suerte de que la crisis les ha estropeado a todo el mundo menos a nosotros. Nosotros tenemos un sistema financiero que tenemos unos ingresos casi, casi fijos. Es decir, que no tenemos más que hace cinco años, cuando jugábamos hace cinco años el playoff, o hace cuatro años jugábamos el playoff, pues éramos los mismos, estábamos en el mismo sitio, teníamos el mismo dinero, pero entonces hacer una plantilla en segunda B costaba tres veces lo que se puede hacer hoy. Entonces, claro, nosotros tenemos para el dinero para estar en segunda B, no estamos como hace tres años. Pero seguimos teniendo el mismo dinero, no es que nos hemos vuelto locos, no es que seamos ricos, pero nuestros ingresos, además, ahí están los jugadores que alguna vez han cobrado el día dos porque el día uno era fiesta. Pero, bueno, aquí hay uno y lo podéis preguntar. Pero, ¿es por qué? Porque nosotros tenemos los presupuestos, los hacemos, primero hacemos el presupuesto de ingresos, y luego, pues, nos gastamos ese dinero que hay. Claro, si tienes tres patas que son fijas, como son el tema del convenio que tenemos con Atlético de Madrid, tenemos el tema de los niños de la escuela, tenemos un campeonato de fútbol 7 que es uno de los más importantes de Madrid, pues, si tú tienes ahí, ya tienes el 70% del presupuesto. El presupuesto de mi club este año es de 900.000 euros, ¿eh? 900.000 euros. Sí. Del club. Del club, del club, del club, sí, sí. Bueno, eso fuera del primer equipo. 600 chavones. Claro, claro, sí, 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 sí. 900 del club en total, no de la primera. No, no, porque la platilla no tiene un presupuesto específico, es decir, es parte de un equipo, es decir, no se puede hacer, yo no puedo hacer un, bueno, podría hacerlo, pero, claro, yo tengo un gerente que le pago para que dirija el club, entonces yo no puedo decir cuánto se gasta, yo tengo unas lavadoras que lavan ropa, no sé cuánto se gasta en un equipo o en otro, pero, vamos, nosotros estamos a la altura de un buen equipo de tercera división y un buen equipo de segunda B a precio actual. Hace cinco años no podríamos haber estado. ¿El Aleti se va a estirar algo o no? Sí, bueno, el Aleti está ahora inmerso en una situación un poco complicada, yo tenía con ellos, ha hablado una serie de cosas que están escritas en el convenio deportivo, pero en los últimos siete partidos la cosa se ha complicado, porque lo que no pensaban ellos ni nosotros tampoco, que el Aleti perdiera la categoría. Entonces ahora están en una situación un tanto especial. Entonces sé que tienen un montón de jugadores de segunda B, que tienen contrato para jugar en segunda B, y que yo no sé si van a tener equipo en segunda B. Entonces, por convenio, somos los primeros en la lista de cesiones, por convenio. Luego también el jugador tiene que querer jugar en Majadahonda, o prefiere irse a su pueblo que es Mallorca, porque son jugadores que no son todos de Madrid. Y que el míster los quiera, claro. No, que el míster los quiera, que se acena. Por eso te decía que nosotros no vamos a tener ningún problema, pero yo creo que tenemos un, lo que te he dicho yo, una especie de, que me sabe mal hablar bien de mi club. Tenemos un buen prestigio dentro de la Comunidad de Madrid, ¿vale? En lo que es a la seriedad y en lo que es a pagar, en lo que es a toda esta serie de cosas que los jugadores lo saben unos a otros. Tenemos un Real Madrid de tercera que va a desaparecer, que hay jugadores que saben lo que hacen con los pies. Tenemos a este Madrid que parece ser que van a tener jugadores de segunda B. y luego nuestro aporte, que hay gente que quiere venir a jugar al Real Majadahonda. De esta manera, si el equipo es un ejemplo, ¿por qué no se va a hablar bien? Ya que precisamente a lo mejor los equipos que no lo hacen tan bien se callan, pues los suyos, si usted lo hace bien, ¿por qué no lo va a decir? No, pero entiéndeme, como te lo digo, decirte que, bueno, cuando vas a una reunión de club de tercera y se habla de cualquier cosa y me preguntan a mí, pues tengo que decir, pues oye, si soy el único club de tercera división que tiene a todos los monitos en la escuela con seguridad social, ya me parece que hay un problema que los van a obligar a todos, es que nosotros ya estábamos, o sea, entonces, ¿qué digo? Que no los tengo y me uno a los que no están, pues tengo que decir que ya están. Bueno, pues nada, esta es la alegría del fin de semana. Ahora, en la segunda parte del programa iremos con las noticias tristes. Hace dos semanas estabas aquí, con el resto de compañeros que luchaban por el play-off. No sé si tienes algún mensaje para ellos, porque la jornada ha sido, salvo el Real Majadahonda, para el resto muy triste con las eliminaciones. Pues la verdad es que sí. Yo confiaba en que pasaran, si no todos, porque estadísticamente es muy complicado, pero no sabía quién podría pasar o no, pero hubiera deseado que hubieran pasado, porque, te vuelvo a decir, lo han hecho bien y además te voy a decir una cosa, este año ha sido competida la tercera de tal manera que a nosotros nos han hecho esos equipos que, esos y otros que ni siquiera se han metido en un play-off, nos han hecho crecer, con lo cual, nuestro triunfo también es de ellos, es, si se puede más triunfo, es un poco del fútbol madrileño. Yo creo que hay grandísimos futbolistas grandísimos entrenadores. Lo único que siempre voy a denunciar son los terrenos de juego, que no son nada buenos y creo que nos perjudican a todos. Pero, no sé, a lo mejor el que ya han sido todos eliminados en esta primera ronda, pues yo no lo esperaba para nada, porque yo confiaba muchísimo más. Pero a una eliminatoria pueden pasar muchas cosas y, bueno, pues no he visto los partidos, pero estoy convencido de que se ha merecido más fijo. ¿Y a ti por día te has sorprendido que el resto de equipos se hayan caído también ya a las primeras de cambio? Pues sí, la verdad es que sí. Estoy con el míster porque, además de lo que ha dicho él, además los tres llevaban un resultado favorable, porque el único que no había ganado era el Navalcarnaro, pero tenía la vuelta en casa. Así que a mí me sorprendió bastante. Muy bien, pues nada. Señor Iriondo, que muchísimas gracias por estar aquí en área técnica, que, mira, le hemos dado suerte, aunque evidentemente que ahora hay un trabajo detrás, por supuesto. Y que el año que viene estaremos aquí contando las andanzas del Rayo Majada Onda en segunda división B. Bueno, a ver si me vuelvo a sentar aquí, que da suerte. Que es. Ha sido tan animal, ¿eh? Por si acaso seguiremos trabajando y eso. Pero vamos, que toda la suerte que se nos desee por ahí seguro que sumo. Bueno, presidente, que ha sido un placer, ¿vale? Contar la temporada del Rayo Majada Onda, tenerle por aquí y que me alegro muchísimo porque también los presidentes sufren mucho con los equipos y ahí hay un trabajo muy bien hecho y espero que el equipo el año que viene pues tenga también un futuro también muy bonito como el de este año. Espéremelo así. Enrique, gracias por venir. Portilla, que macho, que siga marcando goles, ¿vale? Lo intentaré. Lo seguiremos contando y que, hombre, éxito también de todo el resto de compañeros, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, por supuesto. Antonio, no te muevas, va a ser que tenemos que ir con más cosas aquí en Área Técnica, un programa que ya saben que patrocina CENAFE Escuela. Visita su página web www.cenafe.es ¿Quieres conseguir tu carnet de entrenador de fútbol? La Escuela de Entrenadores del Ministerio de Educación y Ciencia CENAFE convoca cursos intensivos de verano niveles 1, 2 y 3. Oficiales y académicos válidos para entrenar en España y en el extranjero. No esperes más e inscríbete en la web cenafe.es CENAFE, líder en cursos de entrenador de fútbol.